¿Qué tal? Soy Gisela Márquez, sommelier cooperativo de la Casa Vitivín Nicola de Lechetto. Hoy quiero presentarles nuestro vino Petit Syrah de la línea clásica. Quiero decirles que tiene un color hermoso rojo, un rojo violeta, brillante, transparente, de una capa media, con un cuerpo medio también. Y hay una nariz espectacular, aromas de frutos frescos, sobre todo destacando grosella, jamaica, capulín, salsa, muy muy rico. Estupendo paladar. Astringencia, acidez, equilibrado, muy agradable, de verdad. Y lo podemos acompañar con nuestra comida cotidiana, no tan condimentada, simplemente. Y ¿qué tal unos tacos? Deliciosos. Una pizza, tabla de quesos, lo que ustedes gusten. Salud.